Por supuesto que hay que rescatar a Acapulco, solo que hay que hacerlo de manera ordenada, sistemática y también con la colaboración de todos. El presidente de la República ha anunciado que se va a poner todo el dinero que sea necesario sin límite para rescatar Acapulco y el secretario de Hacienda ha dicho que hay, por lo menos para este 2023, 61 mil millones de pesos para hacerlo. Dice, sin embargo, que en el futuro todos los esfuerzos de reconstrucción deben hacerse bajo la coordinación de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. La verdad, sin embargo, es que no podemos centralizar un esfuerzo de esta naturaleza solamente en dos entidades del gobierno federal. Para realmente lograr el rescate de Acapulco y su reconstrucción, se necesitan cientos de miles de millones de pesos que no podrá aportar solamente el gobierno federal, sino que tendrán que venir de dinero privado, de gente que quiera reconstruir sus negocios pequeños, medianos o grandes, de gente que quiera volver a trabajar. Sí, es muy importante reconstruir Acapulco, pero también es muy importante hacerlo bien. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar y a leer lo que he escrito sobre este tema en la revista Vértigo.